¡Suscríbete al canal! 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 Pero también, quiero arrancar con la parte económica, o sea, ¿no tiene cabida en esta Cuba alguien que no tenga 200, 300, 500 millones de dólares o mil millones de dólares para invertir? Esa es la mentalidad del CAMI. O sea, el gobierno cubano sigue pensando que sigue existiendo la Unión Soviética y ese gigantismo. Por otra parte, si se pusieran de verdad, se iban a sorprender unos cuantos cubanos o unas cuantas asociaciones de cubanos que lograban esa cantidad. Pero hay una cosa importante en el mundo moderno, más del 80, el 85%, en algunos lugares está el 90% de la economía, está en manos de pequeños negocios. Negocios de 200 mil dólares, de 300 mil dólares, de 400 mil dólares. El 90% de la fuerza de trabajo de California, que no es cosa de juego, están en empresas de menos de 50 empleados. Entonces, ¿por qué ese desprecio a las pequeñas negocios? En el fondo lo que hay es un desprecio absoluto a todo el cubano que está afuera. Y ahí, no se puede olvidar esto. Desde que Fidel Castro enfermó, no estoy diciendo desde que entregó el poder, sino desde que estaba enfermo, se estaba preparando el cambio. El acuerdo, lo que le hemos llamado el pacto de los comandantes, Fidel Castro con Raúl Castro y los tres comandantes de la revolución. El fallecido Juan Almeida, Guillermo García y Ramiro Valdez. El acuerdo era que con el exilio de Miami no podía haber nada de ningún tipo, más allá de sacarle todo el dinero posible, por vía de la comunidad, de los viajes, de la remasa. Entonces, quien ha pensado que le iban a dar oportunidad para invertir en Cuba, se crea sus propias ilusiones y ahora vienen los desengaños. Aquí están los detalles específicos de lo que dijo Bruno Rodríguez Parrilla en esta declaración en la Asamblea General de Naciones Unidas. Específicamente, yo no sé a cuántos cubanos ustedes conocen que podrían invertir en Cuba 200, 300, 500 millones, mil millones de dólares, que es la inversión que demanda el país. Hoy el desarrollo económico de Cuba no demanda la inversión de 100 mil, 200 mil, 300 mil dólares. La arrogancia de la ignorancia, ¿verdad? Porque si los cubanos no enviaran el dinero que envían, y lo envían en cifras mucho menores que 100 mil dólares, se estarían muriendo de hambre una cantidad de gente en Cuba en este momento. ¿Qué piensas, Sergio? Yo creo que para los que siguen la política local deben poner atención a que este es un balde de agua fría, a lo que yo llamo el grupo de tarea café. El café le echaron agua, el grupo de Levy, porque estas preguntas son contestaciones que ha hecho el ministro a solicitud del grupo café, que creyéndose su misión redentora de que debe caer el bloqueo, que los cinco deben ser liberados, y de que Cuba va a hacer la prosperidad, plantearon una serie de interrogantes para hacer la pala, como se dice, y que Bruno contestara una serie de cosas. Pero el guión de Bruno es muy estricto. El guión de Bruno es tirarle la puerta al futuro. Y estar mirando hacia afuera es el desprecio más grande que hay para lo que se llama el tejido social cubano.